muy buenas familia hoy vamos a hacer limones rellenos de helado y vamos a necesitar tres limones 75 gramos de leche condensada 100 mililitros de nata líquida para montar y 15 gramos de azúcar con todos estos ingredientes vamos a hacer estos ricos helados los ingredientes como sabéis los pondremos al final escritos y si os gusta el vídeo deditos arriba y también os podéis suscribir en el canal que es gratuito vamos a empezar a elaborarlo lo primero que vamos a hacer va a ser coger dos limones de los tres que tenemos y los vamos a lavar y secar bien en este caso ya lo hemos hecho y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar el copete de arriba con mucho cuidado que sea un poquito gordo así y lo vamos a guardar porque lo vamos a utilizar de tapa del helado y ahora con cuidado vamos a vaciar todo el interior pero sin que se nos rompa la cáscara de acuerdo vamos a hacerlo lo podemos hacer con cuidado con un cuchillo ir cortando todo alrededor hasta que saquemos todo y ahí es donde pondremos el helado que vamos a elaborar y la pulpa que vamos a sacar la exprimiremos bien para obtener el zumo cuando los tenga vacíos os lo enseño ya los tenemos vacíos veis aquí tenemos uno aquí tenemos el otro y aquí tenemos la pulpa que hemos sacado con el zumo me ha ayudado del cuchillo y de esto vale ahora qué vamos a hacer lo vamos a meter en una bolsa de estas con cierre 1 2 y las dos tapas y aquí la otra lo cerramos y al congelador primero para que no se nos estropee y segundo para que mantenga el helado cuando lo vayamos a rellenar así que lo llevo ahora mismo al congelador cogemos un colador echamos la pulpa cuchara nos ayudamos para extraer todo su jugo y con el limón restante lo que vamos a hacer va a ser coger la ralladura de ese limón y aquí tenemos el zumo ya colado y con el he dicho anteriormente vamos a rallar el limón hemos puesto la leche condensada aquí y ahora lo que vamos a hacer va a ser batirla un poco para que sea más cremosa vamos a añadir la ralladura de limón y por último vamos a echar el zumo de limón hacemos que se integre bien y cuando esté bien integrado lo reservamos montamos la nata montamos la nata y cuando tengamos la nata montada con el azúcar mezclaremos los dos ingredientes aquí tenemos la nata vamos a empezar a montarla sobre todo la nata la tenéis que tener bien fría para que se monte bien la batimos y a la que se empiece a montar echamos el azúcar y ahora esta mezcla la mezclamos con movimientos envolvientes con la mezcla anterior así que voy a buscar una lengua para poderlo sacar con cuidado y lo vamos integrando de abajo arriba y que se vaya integrando todas sin que queden grumos ahí esta pues vamos a trabajar en integrarla y ya tenemos la crema lista ahora lo que voy a hacer va a ser ponerla en una manga pastelera tengo aquí la manga cerramos la botella del principio así y como sabéis lo pongo aquí para poderlo trabajar mucho mejor y ahora lo vamos a meter y mientras se me termina de congelar los vasitos que ya prácticamente estarán porque yo he puesto el congelador a toda potencia lo voy a dejar aquí hasta la hora de utilizarlo y lo voy a meter y lo voy a meter en el frigorífico o sea en la nevera hasta la hora del llenado de esa manera también me cogerá un poco de consistencia bueno pero si no los podríamos llenar directamente no pasa absolutamente nada veis lo dejo así y lo meto en la nevera aquí tenemos los limones congelados a ver si lo puedo abrir a ver si lo puedo abrir los ponemos en el sitio buscaré otro vaso más bonito de momento este cogemos la crema y lo vamos a rellenar así rellenamos el otro ponemos los copetes que son las tapitas las ponemos así de medio helado y al congelador pero ya aquí tenemos ya nuestro postre terminado ya está completamente congelado lo sacáis un poquito antes del congelador para poderlo comer mejor y listo para disfrutar de un helado de limón espero que os haya gustado y hasta la próxima receta no 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 no